Bueno Rafa, bienvenido nuevamente a nuestra localidad de Sintra, este pueblo que tanto historia y tanto querés. Bueno, estás haciendo, como habíamos comentado la otra vez que viniste, un trabajo muy especial para Sintra. Sí, bueno, te saludo, te abrazo y saludo a todas las personas que están viendo el programa, que están viendo el canal siempre. Siempre agradecido, como te dije aquella vez que vine. Y se trata, sí, de un trabajo de 10 canciones que decidí, con el cuore, escribir para Sintra, viste, en homenaje no solo a sus pobladores, sino que también al pueblo en sí, que es lo que tiene que ver con esta canción que queremos presentar hoy día. Rafa, bueno, el tema que has hecho este video se llama, ¿cómo? Mi Patria Pequeña, y ya el título te dice qué quiere decir el contenido. Yo estaba mirando algunas imágenes de este trabajo que hiciste, y bueno, refleja mucho lo que, el sentimiento que tenés. Por ahí veía unas imágenes donde vos habitabas en este pueblo, en aquella casa vieja. La casa del gringo Benedetto, ¿no? La capitanía general mía, acá en Sintra. El gringo, te digo, es una persona de muy buen corazón, ¿no? Contrario a lo que las opiniones que me habían dado de él cuando yo recién estaba aquí en el pueblo. Pero me encontré como una persona de un corazón fantástico, viejo. Que hasta el día de hoy yo soy un eterno agradecido y me emociono mucho cuando hablamos de gringo, ¿viste? Recordando como su gesto, sus valores, su hospitalidad, su generosidad, no solo conmigo, sino con los amigos que él considera en su entorno, ¿viste? La canción en sí, en realidad da pata o da pie para hacer el trabajo que culmina ella, ¿viste? Hacer unas diez canciones relacionadas con Sintra, tomando diferentes cosas, las personas de Sintra, el pueblo en sí, como en cierta canción, y lo que significa sentimentalmente Sintra, ¿viste? Claro. Y una cosa que yo te quiero dejar puesta en evidencia o en claro para vos, para las personas que escuchan las canciones, yo el trabajo que encaré relacionado con el pueblo, no lo hago desde una pequeña óptica. Hay una cosa que yo quise decirte cuando presentamos la primera canción. No es un trabajo que yo hago desde una chilenidad, por ejemplo. Porque como extranjero yo fui compañero de muchos extranjeros que no vieron lo que yo vi de Sintra. Entonces a mí no me nace como esa parte, ¿viste? Claro. Sino que siento que nace como ya convertido en Sintrense, ¿viste? Y he visto que han reflejado lugares muy precisos y puntuales que hacen a la historia de nuestro pueblo, con la extracción del ferrocarril, algunos de los viejos boliches que había antes. Sí, eso fue en algún otro video. Y ahora la estación habla mucho, viejo, es muy simbólico, simboliza muchas cosas. Como yo vivía enfrente, ¿viste? La estación, la palmera aquella, simboliza muchas cosas para mí. Yo escribí algún cuento alguna vez de un tren que venía a la estación, un tren que llegaba volando, llegaba del aire, ¿viste? Y aterrizaba ahí, qué sé yo. La palmera tiene que ver con una cosa muy personal. Cuando yo llegué al pueblo yo venía muy mal depresivamente, ¿viste? De muchas cosas que vivimos. Tiene mucho que ver con la dictadura, con cuestiones personales, que vivíamos en Chile en ese tiempo. Entonces yo cuando caigo a la Argentina yo vengo mal, vengo pésimo. Y era un estado depresivo que duró muchos años. Pero cuando yo salí ahí, ¿viste? Y miraba en la palmera, llegaba el viejo Luque, ¿te acordás vos del viejo Luque? Ataba el caballete blanco que tenía ese cabrito desteñido que tenía, ¿viste? Lo ataba ahí para que comiera el pastito que había ahí. Y cuando yo salía, ¿viste? A la puerta y veía esa escena y veía de fondo la estación, veía el caballito, la palmera, yo decía, yo sé que este paisaje es bonito, es hermoso, pero como estoy tan jodido, no lo veo así. Pero algún día yo voy a abrir esta puerta y voy a ver la riqueza y la belleza de este paisaje. Eso es muy marcado, por eso hablo de la palmera. Hice un poema por ahí que no quiero que nadie corte esa palmera o la pieza. Claro, claro, sí, son cosas muy lindas. Y bueno, por eso la estación tiene esa presencia allí. Bien, Rafa, bueno, hay trabajo que no lo vas a presentar ahora, no lo vamos a ver ahora, lo estaré preparado para otra oportunidad. Sí, se han ido dosificando las presentaciones y yo quería presentar todo de una, ¿viste? Sí, sí. Pero como, viste que agarramos fechas importantísimas en el pueblo, entonces han querido dosificar las presentaciones de los trabajos. Esta canción marca el inicio, como te dije, ya mi decisión de hacer un trabajo completo, general. Y la escribí en Santiago de Chile el 12 de noviembre del 2011. Por un día no fue 11 del 11 del 11, ¿verdad? Sí, tenés razón. Fue 12 del 11 del 11. Bueno, Rafa, vamos a mostrarle a la gente, como te decía, hay trabajos, todavía están por presentarse y hay fechas y historias de nuestro pueblo que se van a acercar, se aproximan, justamente en el centenario de nuestra localidad. Ahí vas a seguir mostrando algunos de tus trabajos. Sí, tengo reservado algunos temitas para el aniversario, el del centenario. Claro. No, el señor intendente me pidió que guardara cositas para el centenario. Pero también eso me da pie para ir puliendo, puliendo bien pulido, aunque vos sabés que cuando uno presenta algo ya está pulido ya, ¿entendés? Si no, no lo presentamos. Espero que este trabajo, estos trabajos, se incorporen a la cultura del pueblo, ¿viste? A la memoria del pueblo, humildemente, ¿viste? Sí, por supuesto. Será bien asistido. En ese espíritu de la relación que tengo con vos, con marido, con la gente que me rodea aquí en Cintra. Con esa sencillez, ¿viste? Aportar, como te dije la otra vez, al patrimonio cultural del pueblo en la parte musical, que es lo tuyo, lo mío, y lo de los otros músicos. Exactamente. Y bueno, y esta es una fecha también muy especial para nosotros, que es el cincuentenario del tricolor. Claro, en esta fecha somos todos blanco, verde y negro, ¿viste? Aunque yo esté lejos. Te digo que al Luro ya, hasta en Ecuador, ¿viste? Se habla del Luro, ¿viste? Dentro de mi le mostremos a la gente este trabajo tan especial tuyo. Sí, dedicado exclusivamente al pueblo de Cintra, ¿viste? Las imágenes lo van a decir. Bueno. Así que con todo el corazón, con siempre la misma gratitud que yo debo expresar a todo el pueblo. Bueno, muchas gracias, Rafa. Gracias, Pedrito. Gracias. 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 Cintra, fue un pacto de amor en mi gris arrecife. Rebe, muñozame, preve, cual isla rural. Fue mi patria pequeña. Puso sus hielos celestes en mí, con bandudias al vuelo y hacen puesta palmera. solitaria en mi alma y me unió a esa raza que sostiene su pueblo. Sintra es ese lugar que se busca en el mundo y a veinte años recito su nombre amado. Soy a la espera del tren de su vieja estación, pasajero que resuelve el regreso. A sus brazos hermanos y a sus besos de madre a morir en su suelo. Desde el centro de la geografía, de los campos de Córdoba crece. Sintra crece hacia mí y me da de su amor. Mi destino está escrito a fuego y me dice que bajo el azul de su cielo rural tengo mi pueblo. y me da de su amor. Sintra es ese lugar que se busca en el mundo. A veinte años recito su nombre amado. Soy a la espera del tren a su vieja estación, pasajero que resuelve el regreso. a sus brazos hermanos y a sus besos de madre a morir en su suelo. Desde el centro de la geografía, desde el centro de la geografía, de los campos de Córdoba crece. Sintra crece hacia mí y me da de su amor. Mi destino está escrito a fuego y me dice que bajo el azul de su cielo rural tengo mi pueblo. 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 Nosotros, usted, la región, todos somos Televisora Cooperativa Regional. Ya volvemos.